qué es el ruido en la electrónica el ruido en la electrónica consiste en la presencia de señales no deseadas pero presentes dentro de un sistema electrónico y que además pueden causar cambios en su funcionamiento estas señales pueden ser de diferentes tipos y venir por diferentes causas y vías además presentan una muy variada cantidad de efectos por lo que es de suma importancia tenerlos en cuenta un ejemplo de ruido electrónico muy común es el que podemos apreciar en los televisores convencionales cuando no hay señal a la entrada lo que se ve se llama raster y lo que se oye se llama ruido rosado para saber cómo el ruido puede afectar el funcionamiento de los aparatos pensemos qué pasa cuando no soltamos correctamente las tierras en los circuitos si por ejemplo trabajamos con una placa de audio veremos que ésta presentará un sonido de fondo muy particular y desagradable que no desaparece aún cuando bajemos todo el volumen esto es lo que hace el ruido en un sistema de audio cuando se desconoce la importancia de los sistemas que bloquean el ruido se cometen errores como la utilización de cable corriente para enviar señales de diferentes clases de un punto a otro los cables dotados con mallas por ejemplo son utilizados para enviar sin ruido señales tenues a sistemas de amplificación y esta malla es la que debe ir siempre a tierra para bloquear el ruido como el ruido se presenta en todos los sistemas electrónicos se ha creado el concepto de relación señal ruido para expresar de manera proporcional la cantidad de ruido mezclado con la señal original y establecer así unos niveles aceptables en los cuales el ruido sea inocuo y despreciable el sistema utilizado en los micrófonos tipo phantom optimiza de manera magistral la relación señal ruido pues además de hacer un blindaje de la señal de audio a través de la malla presente en el cable también cuentan con un sistema en el cual se anula cualquier interferencia que pueda presentarse a lo largo del cable que transmite la señal a los equipos de mezcla esto se logra haciendo una copia inversa de la señal de ruido y que al sumarla a la señal original da como resultado la anulación total del ruido por ejemplo componentes como los transistores producen un ruido que se mezcla con la señal de audio y que sólo es perceptible en los casos en los cuales la señal a amplificar es muy tenue quienes hayan trabajado con sistemas de grabación en cinta conocen el famoso ceseo que se oye en los circuitos preamplificadores cuando no hay señal por esta razón surgieron los sistemas de atenuación de ruido como el dolby de bx etcétera también por esta razón quienes hayan trabajado con equipos para instrumentos musicales saben que los chips de amplificación para esta clase de equipos son especiales por su baja relación señal ruido basta reemplazar un jrc por un operacional corriente para notar la diferencia en los sistemas digitales también encontramos presencia de ruido y en este caso su control es de suma importancia pues las señales digitales se usan también para el control de encendido apagado velocidad a rotación etcétera el ruido en una señal de esta clase puede ocasionar entonces una activación indeseada de un motor y esto a su vez causar que se pare de indefinidamente todo un sistema de producción ni hablar entonces de lo que puede suceder con un equipo biomédico para minimizar todos estos peligros se ha establecido un mayor rango para las señales digitales que para las análogas por ejemplo una típica señal análoga estaría entre los 20 milivoltios hasta 500 milivoltios pero una señal digital sabemos que se encuentra generalmente desde cero voltios hasta 5 voltios este mayor rango hace que la mayoría de los ruidos electrónicos que se encuentran dentro de los niveles análogos no afecten de manera crítica los sistemas digitales porque estarían dentro de un 10% en proporción aproximadamente desafortunadamente los ruidos presentes en la red eléctrica de alimentación superan con creces todos estos niveles típicos y se convierten en un peligro latente para todos los sistemas de ahí la gran importancia de bloquearlos aún antes de que ingresen a los dispositivos por esta razón encontramos toda clase de elementos como chisperos bobinas condensadores circuitos rc y supersores de picos que con frecuencia son menospreciados por su poca tasa de fallos pero que precisamente este diseño es lo que hace que los aparatos funcionen de forma segura una configuración típica que encontramos a la entrada de microprocesadores y microcontroladores son los pares rc ajustados a la frecuencia de trabajo de los circuitos estos en conjunto con los condensadores 104 colocados entre más bcc y tierra nos ayudan a filtrar todos los peligrosos transientes de voltaje además de los filtros convencionales de 10 microfaradios a la salida de los reguladores de voltaje es muy importante no cambiar los valores de estos componentes cuando hagamos la reparación de todos estos circuitos pues los valores se encuentran balanceados para funcionar con todos los posibles eventos de ruidos que puedan afectar el buen funcionamiento de todos los aparatos los alimentación los coordenadores de los pilotos de la ciudad a la ciudad a la ciudad de la ciudad a la